Aquí estamos en el río ahorita, por la necesidad de que no hay otro lugar donde podemos ir a lavar. Imagínense que yo compro tres barriles de agua y cada uno lo está costando a dos dólares, o sea que compro seis dólares de agua cada semana, hablo del consumo de doce dólares a la semana, entre el microbus para venir a lavar y a traer agua de tomar, y el agua que se gaste en la casa para el oficio. Ahí vamos a ir a traer el agua de tomar, ese vertiente es un agua bien sana porque depende de esas montañas, y ahí no hay casa, ahí es nada más colinas, como era cuando no habían las colonias alrededor. Por ejemplo, ahí en Miramar donde yo trabajo, cuando no tengo agua de anda para regar el jardín, yo abro la cisterna y ahí hay agua todo el tiempo. Cuando estoy regando, que está cayendo la manguera bien fuerte. Ay, qué barbaridad, digo, y esta agua la utilizará yo en mi casa. Ay, qué barbaridad. Gracias por ver el video.